Hola, mi nombre es Luis Cervantes Oropesa, actualmente estoy en mi tercer año a Portland State University, estoy estudiando Computer Science, pero es suficiente de mí, vamos a empezar en esto. Ok, lo que vamos a aprender hoy, vamos a aprender sobre motores, específicamente motores individuales, porque es una diferencia de cuando estás manejando y motores individualmente. Estos son motores individualmente, vamos a poner como si quisieran manejar como una mano, cualquier cosa, así sabes, como lo que tiene aquí, ese sería un motor individual. O por supuesto que estos son motores individuales también, pero estos son como usar para manejo y todo eso. Entonces, cosa diferente que vamos a aprender en otra lección. Pero, para empezar, quiero decirles que cuando hablo de clases, estoy hablando como de los motores, de movimiento, pantallas y todo eso. Pero cuando estoy hablando específicamente de funciones, estoy hablando de estos de aquí, exactamente los cuadros que usamos para que, pues, podamos usar para programar, artificialmente lo que usamos para programar el robot. Ok, entonces, pues, voy a empezar. Ok, y además, si quieren mirar todo esto funcionar, después va a haber otro link en el, en el descriptorio de aquí, de este, de aquí en el YouTube, en el video. Van a poder mirarlo allí abajo. Entonces, nomás, allí vayan y miren este video si quieren mirarlo. Ah, muy solo. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, entonces, esto es hacer funcionar en sentido horario. Muchos ya van a saber que horario sería para acá. Y luego, antihorario sería para el otro. Entonces, piénsenlo como va el reloj. Horario es como si le va a la derecha y así no a la izquierda. Entonces, igualito como estos, si le dan para acá, para acá. Entonces, dependiendo. Antihorario sería el robot, le daría, pues, para atrás. Y horario le daría para adelante. Pero también tienen más opciones. También tienen opciones de hacerlo que se vayan rotaciones a grados o segundos. Entonces, tienen esas opciones para decir, ok, quiero que le dé a segundos, a rotaciones. Porque a veces nomás va si toque, nomás es que le dé una pura rotación y que ya. O que le dé por un segundo o que le dé nomás, vamos a ponerle 50 grados. Y ya quiero que pare. Entonces, hay muchas, muchas cosas que pueden hacer con eso. Más adelante vamos a mirar eso en el video. Pero, por ahorita, vamos a continuar. Ok, y también tenemos, oh, también un tonto de una cosa. También necesitan chequear en cuál tienen los motores conectados. Porque como saben, estos robots aquí tienen para poder conectarlos en A, B, C o D. Nomás tenemos cuatro, entonces nomás pueden conectar cuatro motores lo máximo. Y si miran atrás, tiene para sensores. Entonces, los de atrás son para sensores y de aquí son para los motores. Ok. Y luego aquí también tenemos encender el motor en sentido horario o antihorario. So, esto es lo que haría. Vamos a ponerlo como aquí. Tenemos una rotación. Entonces, nomás haría una rotación y se acaba el programa. Pero como aquí, no hay nada que le diga, ok, para. Va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Hasta que algo le diga, para ya, pero si nada le dice que pare, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Piénselo como algo infinito. No hay nada que le diga, ok, ya voy a parar y aquí. Y luego vámonos al próximo función. Esto es detener el motor. Esto lo que hace es nomás detiene el motor y se apaga. Piénselo como así. Ajustes en velocidad. Ok. Vamos a ponerle, normalmente el robot va a estar a 100% de velocidad. Entonces, le va a dar automáticamente a todo lo que puede de velocidad. Pero vamos a ponerle, a veces, la cosa de estos robots es que entre más rápido le den, no funcionan tan bien. Entonces, es mejor que vayan despacios, porque entre más despacios les va a ir mejor, porque así colecta toda la información con más cuidado y todo. Entonces, pues, es mejor así, porque o si no, pues, el robot, pues, va a hacer lo que quiera y no va a tener tanto control y no les va a llegar la información bien. Entonces, pues, para esto es muy bueno. Y luego vámonos a ajustes al motores en mantener posición al detenerse. Sobre esto vamos a ponerle que, ok, dices, ok, quiero saber cuántos grados tiene específicamente cuando llega al final, porque le quiero dar esa exacta rotación. Entonces, lo que pueden hacer es que cuando llegue al final, o sea, las llantas básicamente se atoran. Piénselo como los frenos. Cuando la va a echar en los frenos, en esta misma posición se quedan las llantas. Y luego, o liberar, pues, las deja ir. Es decir, piénselo como si dijeran, ok, ya no le voy a pisar el freno. Es lo mismo. Y luego, pues, por supuesto que necesitan toda vez aquí escoger en cuál quieren, en el motor A, B o C o D. No se les olvide eso, porque a veces van a decir, oh, ¿por qué no funciona mi robot? Yo hice todo lo que me dijeron en el video. Pero no, la cosa es que tienen que seleccionar y asegurarse en qué está todo, porque a veces pueden decir, oh, ok. Y luego, pues, no está ahí. Y luego, además, ok, encender el motor con velocidad en 75%. Esto lo que hace, esciende el motor, pero a 75%. Imagínense, como aquí tenemos, ok, esto lo prendería al 50, no, al 100%, pero si le pongo esto, ahora lo prendería al 75%. Pero en vez de tener estos dos, estas dos funciones, lo que pueden hacer es nomás tener una. Que es esta. Y eso es todo. Entonces, así les da una más opción para decir, ok. Y luego así entra más fácil, más plano, y no tienes que poner cada rato la misma cosa. En vez nomás dices, ok, nomás lo pongo este y le pongo aquí y ya. Y luego se me olvidó este. Pero este lo que hace, esencialmente, hace lo que haría este, estas dos funciones juntas. Entonces, esencialmente, ok, todavía puedes escoger, ok, quiero que se vayan a rotaciones, a grados o segundos. Lo único que esto no tiene es que no puedes escoger a cuál sentido quieres que le dé. Si al horario o al antihorario. Entonces, pues en este sentido es limitante, pero si de veras quisieras, pues podrías ponerlos aquí. Como estos dos, como les demostré. Pero como aquí, nomás esto lo que hace es, ok, le da una rotación al 70% de velocidad. Pero ahora yo quisiera que le dé 50%, pues ahora pues le daría 50. Y no se se olvide de escoger cuál motor. Porque eso es muy importante, porque a veces pueden decir, ok, ¿por qué no está funcionando? Pero es que no seleccionaron el motor. Entonces, asegúrense en dónde conecten todo. Si o fuera ustedes, pónganle en una cinta o algo. Pero para que sepan exactamente cuál es cuál. Y luego, si nos vamos aquí, encender el motor con potencia de 100%. Velocidad y potencia es cosas muy diferentes. Velocidad, piénselo, pues, que rápido está yendo. Y potencia es que de fuerte el motor está funcionando. Entonces, pues a veces, a veces entrarías como toda la potencia o no. Entonces, pues todo eso depende en lo que estás haciendo. Pero, piénselo, no es lo mismo. Potencia y velocidad son cosas muy diferentes. Entonces, no las confundan. Porque, pues, es que son cosas muy diferentes. Y luego, reiniciar grados contados. Ok, entonces, inicialmente, cuando conectan al robot. Pues, cuando le dan vuelta, los motores le mandan como mensaje a la computadora diciendo. Ok, ya le diste 90 grados. Ya le diste 50 grados. Y luego, pues, le sigue, le sigue. Pero vamos a ponerle, pues, que llegaran a un punto. Dijan, ok, quiero que lo ponga en cero. Entonces, inicialmente, ahorita se pondría a cero. Cero grados ahorita. Entonces, y luego le digo, ok, dale 90. Pues, le daría exactamente 90. Y luego, pues, ahí podría mirar toda la información. Decir, oh, ok. Entonces, si llego a 90. Y todas esas cosas como así, pues, les ayudaría mucho. Porque, pues, no tienen que hacer tanta matemática. Nomás, ok, cero. Empezamos desde cero. Y le seguimos. Y eso es todo. Y son, así, cosas muy, muy fáciles. Muy, muy potentes. Se pensarían, oh, pues, es fácil. Nomás lo pongo y ya. Pero no, la cosa es que tiene uso muy grande. Entonces, pues, pueden hacer todo esto con todas esas funciones. Esto nomás es unas funciones pocas. Y no se los olvide. Son para motores individuales. Podría, no les podría decir, oh, no pueden usarlo para manejarlo. Pero sí, pero piensen lo que sería así. Porque la función, como funciona el programa, la computadora lo lee de arriba hasta abajo. Entonces, pues, lo hace, lo hace. Lo primero que ve es lo que hace. Pero si tú le dices, si ustedes le dicen, dele a este motor derecho por tres segundos. Pues, le va a dar por tres segundos. Pero este se va a quedar. Entonces, va a dar una vuelta así. Luego le dices, ok, ahora tú dale. Entonces, va a darle una vuelta. Entonces, esencialmente, pues, no llegarían a ningún lado. Nomás estuvieran dando una vuelta. Entonces, piénselo, esto es nomás como para decir, ok, vamos a poner, tienen un brazo y están agarrando una pelota. Dice, ok, ahora quiero que la tire. Y nomás la vieran y luego otra vez regresa. Entonces, son como cosas que esas que pueden usarlas. Entonces, acuérdense, son motores individuales. No son motores, oh, ok, vamos a usarlos para manejar el robot. No. Son motores individuales. Porque eso es una cosa que necesito hacerles muy claro. Porque luego se confunden y tratan de usarlos como para manejar el robot. Pero no, estos son motores individuales. Nada más. Pero, además de eso, pues, esto es todo. Asegúrense que si quieren mirar cómo todas estas funciones funcionan con el robot. Les voy a demostrar todo en vivo. Entonces, pues, si quieren mirar, vayan a asegúrense y que chequen esos videos. Y que chequen los videos demás de todos los movimientos, pantallas y todo eso. Entonces, observamos.